La grande, la grande, la buena onda, la plaza, se le dicen rapahugas, la rapahugas, la rapahugas como de todo, de todo, de todo, de todo, eso, cada vez que nos contestamos, yo digo si vamos, carros de estado, carros públicos, ahí guagua, ¡Suscríbete al canal! ¡Way to go, baby!